¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo, por aquí les traigo este set que bueno es un retoque, es un relleno, quiero que vean cómo me llegaron las uñitas de la clienta y pues también vamos a estar viendo el resultado hasta el final. Bueno como ven están un poquito manchadas, la verdad es que es más el manchado que, o sea que realmente que estén sucias, ella es una clienta que es rubia, entonces creo que usan un shampoo, creo que le llaman matizado, la verdad desconozco, yo soy ignorante en esos temas, pero creo que es morado, entonces por ahí lo que tenía pues obviamente eso que se ve así como si estuviera sucio es manchado de eso, aparte también a lo que ella se dedica o el trabajo o lo que tiene o así, bueno la empresa que tiene, pues también la lleva a tener también un poquito las manos en contacto con químicos y cosas así, entonces, pero algo que sí me sorprendió es que todavía traía las uñas, yo pensé que me iba a llegar sin una o dos uñas, les digo por ese tema, entonces bueno, ella pues prácticamente las traía bien pegadas, solo como dos o tres son las que, son las que, son las que, este, ¿cómo les explico?, ¿cómo les explico?, son las que este, traían un poquito de desprendimiento, ay Dios mío, es que saben, amanecí como muy activa, amanecí como muy, muy positiva, no sé cómo amanecí, yo no sé, ando como alterada y aparte de las dos tazas de café que ya llevo, tal vez por eso estoy hablando así, pero bueno, ah, y también, oigan, también ando leyendo sus mensajitos, todas, muchas de ustedes, no todas, muchas de ustedes dan al pendiente de que ya estamos a nada, llegar a los 100 mil suscriptores y también eso me trae como que las estoy andando leyendo y me han mandado sus mensajes y yo así de que quiero llorar, creo que estoy muy feliz, estoy en una, no sé, me siento muy extraña, pero estoy muy feliz y estoy muy agradecida con ustedes por el apoyo, es un apoyo súper, súper incondicional de parte de ustedes, de muchos de ustedes, que tienen conmigo mucho, mucho tiempo y siempre voy a estar infinitamente agradecida, siempre, siempre, siempre. Entonces por aquí sí se me salen, nada, no se me van a salir las lágrimas, pero sí estoy muy feliz, estoy muy contenta, estoy muy emocionada, estoy emocionada que ustedes estén emocionadas por mí, que a pesar de que no me conocen, no hombre, se siente una vibra, me siento altísima en esas cuestiones, no sé, estoy muy feliz, estoy muy feliz, creo que ya han pasado, he pasado por algunas situaciones familiares que me habían dado para abajo y ahora esto me da para arriba y es una cosa de emociones bien, bien bonitas, que bueno, son cosas que debemos de pasar, pero sin duda vamos a disfrutar y vamos a gozar cuando lleguemos, por ahí por mis redes sociales, ya saben que se los dejo ahí abajito en la cajita de información, les voy a estar avisando cada que lleguemos, va un poquito más atrasado como ustedes lo ven a como yo lo veo, no por muchos suscriptores, como por 20 suscriptores más bien, yo no sé, llevo como que más en mi estudio de YouTube y ustedes ven un poquito menos en lo que se va actualizando. Bueno, aquí ya no les he platicado nada, pero ya saben que empiezo a abastar lo que es el producto, después con esta punta 5 en 1 quito lo que son los desprendimientos que les digo, les dije, perdón, hace un momento que son como dos o tres uñitas nada más las que tienen desprendimiento, de ahí afuera todas están muy muy bien pegadas, también las estuve cortando, las voy a estar haciendo igual ovaladitas, pero van a ser más pequeñas, también voy a estar limpiando por la parte de abajo, les digo, no es como que haya tierra o haya mugres que están manchadas de los químicos y de sus shampoos, de las rubias, la verdad es que yo les digo, desconozco. Aquí ya comienzo a limar con mi barrilito de grano fino lo que es la uña natural, el crecimiento de la uña natural, ya saben que la cutícula la retiro, lo que se levanta nada más, también no hago ningún tipo de manicura, ni rusa, ni combinada, ni húmeda, ni nada de nada. Por la parte de abajo pasé a limpiar, me van a ver limpiando con una broca o una punta, muy suavecito, también me van a ver limpiar con un cepillito, le echaba yo un poquito de alcohol y le echaba yo sanitizante también del que tenemos obviamente que es para las uñas, para quitar de desmancharlo, también le estuve haciendo por ahí en varias ocasiones, como en dos o tres ocasiones para que se despintara, pero pues bueno, ya es parte de, pues bueno, en lo que yo sigo haciendo esto, les quiero recordar que, bueno ya les dije que ahí abajo están en mis redes sociales, también les dejo las páginas donde ustedes pueden empezar a comprar con sus respectivos códigos de descuento, saben que son súper súper bienvenidos por allá, y pues igual a las que se estén uniendo al canal, que vengan de TikTok o de cualquier otra página, le pueden dar suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo, y pues no queda más que esperar, no queda más que esperar, ayer me estuve poniendo al corriente con ustedes, con los comentarios de los videos pasados, chicos, muchas gracias, muchas, muchas gracias, a ellos siempre voy a estar muy agradecida con sus comentarios, y pues este, aquí me voy a callar un momento en lo que sigo, ¿verdad? Aquí intento limpiarla y limpiarla lo más que se puede, al final pues se va a notar, digo, sí se va a notar como la diferencia de al inicio y al final de cómo quedan las uñas, pero yo personalmente yo las hubiera retirado, pero mi clienta no quiso, entonces pues también voy a respetarlo, ¿verdad? Sí trabaja uno más, pero pues bueno, ya eso es de cada quien, me he dado cuenta que hay chicas en TikTok, por ejemplo, he visto varias que dicen que no hacen nada de retoques ni nada de eso, y yo, ah caray, y dije, ya me les voy a poner así a mis clientas, no, no, obviamente no, pero eso es que luego sí da, digo, es que sí es más bonito cuando las uñas son nuevas, yo sí, sí, sí creo eso, me gustan más cuando son nuevas, pero bueno, de todas maneras, este, aquí les ando dejando cómo es que voy limpiando poco a poco lo que son las uñitas, para que, este, pues lo aprecien, digo, lo hice como en dos o tres ocasiones, lo humedecía, lo volvía yo a pasar, pero estaban bien manchadas, pero bien bonito manchadas, es como cuando yo me pinto el cabello de negro, que me quedo toda manchada, a pesar de que yo traigo los guantes, se me traspasa el color, fíjense que ya traigo mis otras, o sea, las dos manos con mis uñitas naranja, y ahorita que fueron los nueve días de mi abuelita, pues me pongo, es un pueblo, entonces me pongo a ayudar, me pongo a ayudar, bueno, me ponía yo, perdón, a ayudar a repartir y pues apoyar, ¿no?, en lo que se podía, pero me daba tentación porque todas las señoras me decían, ay, andas de brujita, y yo dije, ahora, uy, esa confianza, y yo decía, ay, es que ese es el naranja de brujita, y yo, y otra señora me dijo también como de, ay, andas muy Halloween, y yo, ¿qué?, pero o sea, ay, no, no sé, he pasado un montón de cosas, como que este fin de semana ya pasando ese tema de mi abuelita fue como de descansar, ya estoy descansando, estoy descansando mentalmente, me sentí agobiada, estoy tratando de, de, de empezar de cero nuevamente, me siento bien feliz ahorita, pero, este, pues bueno, y si me daba tentación que me veían las uñas y hasta me agarraban las uñitas, y por ejemplo, donde tengo el Mickey, me dice, me dice una prima, me dice, ay, es Mickey, le dije, sí, con un pedazo de tela de parisina, ¿a poco es tela?, y yo le dije, ay, no manches, no puede ser, nadie me entiende, nadie me entiende, por eso voy a terminar sola, este, bueno, en realidad estoy sola, pero, pero sí, les daba tentación mis uñitas, me las chuleaban mucho, ese, ese naranja, es el, es un naranja de Organic, que tengo tiempísimo teniéndolo, yo me acuerdo que cuando trabajaba en Organic, yo me había enamorado de ese tono, y nadie me lo pide, nadie me lo pide, casi siempre me lo pongo una vez al año, y yo así de, no manches, ¿por qué?, pero es normal que tengamos, o sea, infinidad de tonos, y que no nos los pidan, es normal, bueno, aquí ya estoy comenzando a hacer el, aplicando el producto, estoy utilizando el Shine Up de Fantasy Nails, que es el que tiene destellitos, o brillitos, ya puse mi Protein Bond, que es el adherente que estoy utilizando, y estoy utilizando el pincel de Studio Nails, este pincel me han preguntado si sale bueno, fíjense, chicas, que a veces no tiene nada que ver el pincel, bueno, si la diferencia es entre pincel de cerdas kolinsky con sable, o naturales, vamos a dejar natural, y pinceles artificiales, o de mentirita, ¿sale?, entonces, sí, si ustedes se compran uno de cerdas naturales, les va a durar muchísimo, pero les va a durar si ustedes aprenden a tomar las perlas, practican los niveles de humedad, y aprenden a que no se les vaya, bueno, es que con los niveles de humedad, si ustedes aprenden los niveles de humedad, no se les tiene por qué estar metiendo el producto, el producto, el producto, nada tiene que ver la marca con si se les va a desbaratar o no, mientras sea natural, y de la marca que sea, y ustedes sepan cuidarlo, tomar las perlas, les pueden durar hasta 10 años los, los, este, los pinceles, digo, luego hay unos que sí se les van como que saliendo las cerdas, o es normal, pero que de vez en cuando se me salen, ay, se me salen una cerdas, o dos cerdas, y así, y con el tiempo pues se van haciendo más chiquitos, y es cuando yo, bueno, en mi caso yo decido cambiarlos, o voy a comprar otro, pero oigan, el otro día me metí a un chapuzón a una página de aquí de Veracruz, ay, Jesucristo, cuando vi un pincel en 1500, y yo, qué cosa, pero, pero las hace solas las uñas, ok, y me acuerdo que fui a comprar aquí con Jesús Estudillo, que es el que está en el centro, está en la muchacha, ay, es un pincel, ¿verdad?, y me dijo, sí, y le dije, ay, lo puedo sacar, y sí, entonces ya lo abrí, y estaba precioso, era de, de Neolfactory, y este, y le dije, ah, sí, qué bonito que cuesta, 1300, y le dije, ay, muchas gracias, no manchen, ¿por qué? y dije, digo, sí, el, el empaque estaba hermoso, pero no, 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 me sigo quedando con los de 800 máximo, y me hacen lo mismo, la misma funcionalidad, pero sí me sorprendí demasiado que la muchacha se empezó a reír de mí, pero digo, a veces había ido a comprar mis básicos, pero nada más me dio la curiosidad del empaque que estaba muy, muy bonito, nada más, eh, oigan, siento que hoy estoy hablando mucho, ¿verdad? bueno, me voy a callar un momento, y ahorita regresamos oigan, ahorita regresamos, y ya regresé bien rápido, este, voy a estar haciendo un diseño bastante abstracto, o sea, diseño muy, muy sencillo de las uñitas, en el meñique estoy haciendo unas líneas, unas diagonales, para el dedo índice voy a estar haciendo unos puntos, para el dedo medio voy a estar haciendo un corazón, para el dedo anular voy a estar haciendo de esos diseñitos que son abstractos, que son como dos líneas que no tienen nada de chiste, y para la del dedo pulgar voy a estar haciendo un francés, y estoy utilizando el painting gel blanco de Organic Nails, es un blanco muy, muy pigmentado, fíjense que el otro día que estaba yo limpiando, y tirando algunas cosas que ya estaban, algunas cosas que ya estaban derretidas, todas manchadas, de que se me habían volteado, y estaban todas no sé, raras, entonces hay cosas que luego empiezo a tirar, que uno va guardando, ay por si lo ocupo, ay por si esto, entonces ya me puse, digo, me puse a limpiar, y así fue que lo encontré, y dije, ay ni me acordaba que lo tenía, pero este, pues ya voy a empezar a darle el uso, porque ya saben que los painting, lo que es el blanco y el negro, si son bastante buenos, y fíjense que los de Organic, ambos, los dos, tanto el blanco como el negro, me gusta más, y me hace falta el negro, porque ya se me está acabando, ven que tengo unos liners que son de mi, de Mia Secret, ay Dios mío, que son de, de Madame Glam, ya también se me están acabando, que me vinieron el año pasado con mi, con mi, ¿cómo se llama? este, ay, el de Adviento, ay, ¿cómo se llama esto de Adviento? no, el calendario de Adviento, ay, fue donde me llegaron, no sé si este año me vayan a mandar calendario de Adviento, esperemos que sí, ¿verdad? ojalá, muchos productos gratis, y bueno, la verdad es que eso, obviamente se los debo todo a ustedes, porque, pues están aquí apoyándome, y es por eso que las marcas me hablan, ¿sale? y 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 pues bueno, prácticamente esto es todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en esta semana nuevamente con un nuevo video. Por redes sociales les estaré avisando cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores. Yo espero que... No, no pasa de varios días. Entonces, pues bueno, ya les estaré yo avisando. Ya saben que al final les dejo el resultado y en las redes sociales les dejo el post para que vayan, le den cariño, le den amor, lo que ustedes quieran darle a las cosas que les comparto. Nos estamos viendo en un próximo video. Que estén muy muy bien, se cuidan, que tengan excelentísimo inicio de semana. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.